A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta... Salud Dental, con el Dr. Alejandro Castillo. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos, queridos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. La tarde de hoy contamos con la presencia de la doctora Diana Viteri, especialista en odontopediatría. Bienvenida, Diana. Gracias, Alex. Gracias al canal por la invitación. Estoy contenta de estar aquí y poder compartir un poquito de la odontopediatría con ustedes y con la gente. Exactamente, Diana. Por favor, cuéntanos un poco más de qué se trata la especialidad de la odontopediatría. ¿A qué se dedica? Bueno, la odontopediatría es una especialidad hermosa y muchos la consideran bien complicada, no solo porque engloba todas las especialidades de la odontología. O sea, el odontopediatra hace todo en la dentición primaria, endodoncia, zortodoncia. O sea, engloba un poco de todas las especialidades y tratar con niños muchas veces, o sea, demanda de mucha paciencia y de un control especial, ¿no? Claro, la parte psicológica es bastante importante en este tipo de pacientes, ¿no? Claro. Manejar la parte... Si tú quieres, o sea, que el niño te colabore, primero tienes que ganar su confianza y para ganarte su confianza necesitas utilizar varias técnicas de manejo de conducta y también contar mucho con la ayuda de los padres, ¿no? Claro. Bueno, cuándo es un poquito más acerca de los cuidados que debe tener uno con la dentición primaria de sus hijos. Bueno, te comento que muchas veces la consulta donde el odontopediatra se hace ya cuando la enfermedad está presente o cuando ya hay dolor, lo cual es lo que nosotros queremos un poco cambiar, o sea, cambiar un poco la mentalidad de acudir al odontopediatra cuando ya está el niño con dolor o cuando ya vemos unas manchas en los dientes. Entonces, tendríamos que dar un poco más de énfasis a lo que es prevención, ¿ya? Porque los dientes primarios tienen varias funciones y son muy importantes para el desarrollo adecuado del niño. O sea, muchas veces la creencia es de que, ah, como son dientes primarios o de leche, estos se caen y punto y no pasa nada porque vienen después los dientes permanentes y de esta manera no hay un cuidado exhaustivo de los padres o nada hacia los dientes de leche. Y, bueno, el objetivo de esto es más o menos informar a los padres de la importancia que tienen los dientes de leche para un crecimiento adecuado del niño, ¿no? Claro, muchas veces los pacientes no toman en cuenta que estos dientes van a mantener espacio, van a mantener también la salud de la boca, la masticación, y dicen, no importa, es temporal, pero no es así. Uno tiene que darse cuenta que son dientes también importantes que deben de cuidarse, que no solo ven cuando están doliendo o ya cuando están a punto de perderse. Claro, de hecho, los dientes temporales tienen varias funciones, ¿no? Como, por ejemplo, la función estética, fonética, el desarrollo masticatorio, son un bloqueo para que la lengua y los músculos a nivel de la cavidad oral puedan desempeñar su papel adecuado, ¿no? También en la parte psicológica, la pérdida temprana de dientes de leche hace que haya espacios en la boca y eso, normalmente, cuando tú estás en el colegio con tus amigos y los chiquitos ven que tienes un hueco, lo que sean tus dientes también, es un aspecto importante, ¿no?, para el desarrollo adecuado del niño. Y los niños como son bastante fijones, ¿no? Los niños dicen la verdad, ¿no? Dicen el sin diente. Claro, enseguida comienzan las molestias y todo. Claro, a burlarse. El niño va a dejar de ser libre porque va a esconder un poco su sonrisa y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Claro, el niño también se estresa, el niño también sufre abusos y puede también repercutir en el futuro. Claro, y también si es que pierdes prematuramente los dientes, como te digo, son una barrera, la lengua siempre se va hacia donde no hay dientes, ¿no? Entonces comienzan los aseos, comienza a haber una mala pronunciación de ciertas letras, de ciertas fallitas en el idioma que también pueden molestar, ¿no?, durante el desarrollo del niño. Entonces, bueno, hay ciertas diferencias en cuanto a la dentición temporal y la dentición permanente. Como vemos en la imagen... La siguiente foto se puede observar, explícanos un poquito más, por favor. Pasemos, por favor. En la siguiente. Sí, en esta fotografía podemos observar la estructura de la pieza dentaria desde su interior, ¿no? Vemos desde la parte más externa el esmalte, la dentina, que es la siguiente capa, y la pulpa dentaria donde está sobre todo el sistema nervioso del diente. Hay ciertas diferencias básicas entre los dientes temporales de los niños y los dientes permanentes, ¿no? Todas estas capas, sobre todo el esmalte y la dentina en los dientes de leche o de siduos, van a ser mucho más delgadas que en los dientes permanentes. Por eso, si es que tenemos alguna carie o alguna enfermedad en el diente temporal, esta carie va a ser de avance mucho más rápido y va a tener la facilidad de llegar al tejido nervioso, al tejido pulpar, mucho más rápido que en un diente permanente. Es por eso que apenas se diagnostica algún tipo de mancha o de lesión en el diente de siduos o temporal, tenemos que actuar lo más rápido posible antes de que se desarrolle la lesión. Claro, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Son dientes un poquito más, no más débiles, sino que tienen menos cantidad de tejido duro. Entonces, cualquier carie puede avanzar más rápidamente y afectar directamente a la pulpa, al nervio, como lo saben decir también los pacientes. Claro, como comentábamos antes, una de las funciones de los dientes temporales es justamente mantener el espacio para que después puedan erupcionar adecuadamente los dientes permanentes. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí vemos un esquema de los dientes temporales? Vemos que en este caso se ilustra el espacio de primates, que es uno de los espacios fisiológicos de los dientes temporales, que se encuentra a nivel superior entre lateral y canino, y a nivel inferior entre canino y primer molar temporal. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, comenzamos a tener lesiones cariosas en los molares temporales? Las lesiones cariosas hacen que se disminuya el tamaño del diente. Al disminuir el tamaño del diente, el diente de al lado va a comenzar a migrar hacia ese espacio, que ahora ya no es diente, sino es un hueco debido a la caries. Entonces, poco a poco vamos a ir perdiendo el espacio y las arcadas dentarias van a ir haciéndose más pequeñas. Esto es una de las ilustraciones de la pérdida de espacio y después ya los dientes permanentes no van a poder erupcionar como tenían que haber erupcionado normalmente, lo cual puede generar malas mordidas, problemas de maloclusiones y pueden provocar después la necesidad de tratamientos mucho más complejos con ortodoncia o con algún tipo de aparatos. Claro, con ortodoncia. A veces cirugía para exponer el diente que está incluido dentro del hueso. Eso depende de la extensión de la lesión, de cuánto migró el diente de al lado y de cómo se produce la maloclusión, ¿no? Bueno, otro tema importante también que es bastante común. Fijamos un poquito más acerca de la caries. Bueno, la caries, lo que yo escucho mucho en el consultorio es ah, o sea, es una carie, no importa, es normal en los niños. Y yo quiero que la gente entienda que la caries no es algo normal. La caries, de hecho, es una enfermedad infecciosa que se desarrolla a lo largo del tiempo. Y la caries se relaciona mucho con bacterias que producen este tipo de infección. Va a depender del medio ambiente oral, del sustrato, del tiempo y de la edad. Es decir, que la caries, si es que no tienen las bacterias que producen las caries, los sustratos necesarios para supervivencia en la cavidad oral, no van a poder sobrevivir. ¿A qué me refiero? Si nosotros cambiamos el medio ambiente oral y generamos un ambiente adecuado, sin placa bacteriana, con un pH de la boca, no ácido, sino básico, como debe de ser, vamos a fomentar una correcta higiene y así es mucho menos el riesgo de que se produzca caries dentaria. En cambio, ¿qué pasa si es que es un niño que tiene muchos momentos de azúcar en el día, no hay la higiene adecuada, ese azúcar se fermenta y entonces vamos a producir ácido en la boca y las bacterias van a aprovecharse de ese ambiente para poder desarrollarse y crecer y así la caries va a poder evolucionar, ¿no? Sí, efectivamente, doctora. ¿Puedes contar un poquito más acerca de qué alimentos tú recomiendas a los papás que les den a los niños en vez de lo que generalmente serán dulces, galletas, carbohidratos? Ese, nunca coma caramelos, es algo medio imposible, porque yo no voy a decirles no a los dulces de cajón. Los momentos, ¿no es cierto? ¿En qué momentos? Lo importante es tener un control de eso, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, que si le mandas al colegio y no va a tener en el colegio el cepillo a la mano o alguien que esté velando por su higiene adecuadamente, no mandarle al colegio galletas Oreo con yogur azucarado, por ejemplo, porque son alimentos cargados de azúcares, que eso es lo que le va a hacer daño al niño. Más bien mandarle frutita o sanduchitos de queso con pan integral, ¿me entiendes? Claro, sanduchitos de atún de pollo que se besaron. Claro, es cuestión de escoger los mejores alimentos según la hora del día y según la capacidad que vamos a tener de limpiar los dientes del niño después. O sea, si se come un chocolate después del almuerzo en la casa y la mamá le se pille los dientes enseguida, yo no tengo ningún problema con que se coma su chocolate de postre después del almuerzo, porque va a haber un control del cepillado después. O sea, no vamos a mantener ese dulce ahí y no vamos a provocar que haya una reducción del pH de la boca mantenido. ¿Me entiendes? El problema es que hay un descontrol en que el niño está todo el día con azúcar, con chupetes, con dulces y eso es lo que me provoca tanto daño en los dientes de leche, ¿no? Claro. Y ahorita pasamos a otro tema. Claro, es muy importante también, si vemos esta imagen, saber que las caries, las bacterias que producen las caries pueden ser transmisibles, ¿no? Desde generación a generación. O sea, los besos en la boca o compartir cubiertos entre hermanitos, entre padres e hijos, yo no lo recomiendo mucho porque, o sea, queriendo hacer un bien, estamos transmitiendo las bacterias a un bebé que es inmune. O sea, el bebé no nace teniendo las bacterias de la caries en la boca, sino que son bacterias que se transmiten, ¿no? Entonces, evitar este tipo de asuntos, ¿no? En esta imagen vemos las famosas caries de biberón. Hay que tener mucho cuidado, como les decía, con el azúcar y una de las principales fuentes de azúcar que los papás, o sea, descuidan un poco es el uso del biberón. Primero, el uso del biberón debe ser limitado hasta el año, más o menos. Y después hay que tener cuidado porque muchas veces, es muy frecuente en la consulta que yo escuché que los niños duermen con biberón. Duermen, claro, es algo bastante común. ¿Y qué pasa? Que el biberón está cargado de azúcar, o sea, la leche tiene lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no? Entonces, si uno se queda dormido con leche en la boca, ¿qué pasa? Enseguida sientes ese ácido, esa fermentación en la boca y es lo que pasa. Y aparte que en la noche el flujo cerebral disminuye, todo eso contribuye a que se hagan más y más caries. Esta imagen es interesante porque vemos la caries en su inicio. Esas manchitas blancas que vemos sobre el esmalte dental es la carie incipiente, cuando recién está comenzando. ¿Qué es lo interesante? Que en este estadía nosotros podemos revertir el proceso de la caries, es decir, cambiando los métodos de higiene, educándoles a los padres, sabiendo que el azúcar puede ser nocivo, cambiando los hábitos alimenticios y mejorando la higiene, vamos a poder contrarrestar este efecto de las caries, evitar que se siga destruyendo el esmalte y por medio de fluorizaciones y de las pastas dentales, el esmalte va a volver a endurecerse, ¿ya? La mancha blanca no se va a perder, pero vamos a volver a endurecer el esmalte y vamos a evitar que se haga huequito, ¿no?, cavitación, porque una vez que ya hay cavitación, ya tenemos que restaurar, abrir, limpiar y es algo mucho más traumático para el niño, ¿no? Claro, más complicado también para el doctor o para el niño también. Y las encías también se inflaman, como vimos esa partecita roja y sangrante, vemos que cuando hay placa bacteriana en el diente, que es por falta de higiene, las encías y todos los tejidos que rodean al diente se inflaman, ¿no?, y comienzan a sangrar. Entonces, ¿qué es importante en esta imagen de aquí? Vemos que muchas veces los niños se acostumbran a vivir con el dolor que producen las caries, es decir, que sienten tanto dolor en la boca que ellos creen que es parte del desarrollo y el niño no viene donde a ti y te dice ¡Mami, me duele la muela, me duele! No, sino que se acostumbran a vivir con el dolor y está comprobado que son niños que, primero, no tienen una buena concentración en clases porque siempre están con dolor y son niños irritables que cambian bastante de humor porque, o sea, tienen bastante dolor mientras comen o no comen adecuadamente los alimentos simplemente porque toman algo frío o toman algo y les duele. Entonces, siempre, por eso son importantes los chequeos de rutina para saber que todo está bien y para aprender a alimentar adecuadamente cuáles son los mejores alimentos. En esta foto también es bastante interesante, vemos que el niño siempre tiene la opción, ¿no? O sea, un niño nunca nace conociendo el azúcar sino que nosotros tenemos que, desde pequeños, tratar de meter buenos hábitos en los niños. Es decir, que un niño comience a conocer la fruta, que vea qué tipos de snacks son saludables y no y el niño poco a poco, él se da cuenta también, o sea, de que hay varios caminos y él puede escoger. Un tema interesante también en el consultorio es la succión, ¿no? Los hábitos. O el chupón. Que son muy comunes en los niños, ya vemos ahí diferentes tipos de succión, ¿no? Ya con el dedo medio, hay niños que se meten hasta cuatro dedos en la boca. ¿Y qué pasa con esto? Va a depender sobre todo de la frecuencia y de la intensidad, ¿no? Si es que es muy frecuente la succión y la intensidad también es muy frecuente, vemos que puede desarrollar maloclusiones. ¿Por qué? Porque los huesos se van a adaptar a la forma del dedo, a la forma de cómo estamos succionando, ¿me entiendes? Entonces, aquí se generan mordidas abiertas, el niño no puede, no hay contacto entre los dientes superiores e inferiores, lo cual se denomina mordida abierta, los dientes van a irse para adelante porque van a adquirir la misma posición con la que está el dedo, ¿no? La lengua va a migrar hacia arriba, hacia abajo, cuando normalmente debería estar apoyada contra el paladar para que el hueso crezca adecuadamente, ¿no? Entonces, es muy importante también tener un control de este tipo de hábitos, que no solo van a afectar a los dientes, sino también destruyen los tejidos, ¿no? Las uñas. Las uñas, aquí el hábito de membreza de las uñas, no es la onicofagia. También se usa en esta imagen. Entonces, son cosas que uno como doctor pediatra tiene que estar pilas al momento de la consulta porque el hábito tiene que ser lo primero que se soluciona para lograr hacer un tratamiento eficaz, ¿no? Claro, porque muchas veces estos hábitos no se quitan a tiempo y luego son cada vez más difíciles de erradicar, ¿no? Claro, y de nada sirve después poner un aparato, hacer cualquier tipo de tratamiento si no se soluciona el hábito, porque por más aparato que uno ponga y corrija la mordida, uno quita el aparato, el niño se vuelve a chupar el dedo y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, el hábito es lo primero que hay que erradicar. Sí, es muy importante este tema de los malos hábitos horarios. Aquí se puede observar otra fotografía también. Ilustra muy bien lo que acabo de decir, ¿no? El niño mete el dedo en la boca, la lengua adquiere una posición baja en vez de estar pegado arriba al paladar. Entonces, ¿qué pasa? Que el paladar se vuelve todo pequeño, no se expande lateralmente y los dientecitos se van para adelante, ¿no? Cada vez esto es más complicado de resolver, tengo que utilizar ya técnicas, técnicas ortodónticas, técnicas ortopédicas, que van a ser más complicadas también para el paciente, para los papás, para el odontólogo, si no se radicó el problema a tiempo. Y en esta imagen de aquí quiero hablar un poquito de otro tema que es súper importante ahorita, es el tema del bruxismo. El bruxismo es el rechinamiento dental nocturno que se da sobre todo de forma inconsciente. También hay el rechinamiento diurno, pero más nos vamos a enfocar en esta parasomnia que se da sobre todo en las noches, ¿no? ¿Qué pasa en las noches? Que uno no cuenta con el sistema de inhibición a nivel cortical, es decir, tú no tienes el control de cuán intenso estás ejerciendo las fuerzas a nivel de los dientes. Comienza a haber un rechinamiento dentario en las noches y muchas veces se lo asocia al estrés. ¿Y qué pasa ahora? Que el estrés no solo afecta a los niños, a las personas adultas como anteriormente, sino que los niños son muy susceptibles de generar estrés y el bruxismo es un hábito que ahora está creciendo, ¿no? Y que tanto los padres como el odontopediatra tenemos que estar muy atentos a diagnosticarlo a tiempo para que no evolucione, ¿no? Muchas veces requiere de un tratamiento multidisciplinario por medio de un psicólogo también. Los padres tienen que darse cuenta un poquito cuáles son las situaciones que pueden generar angustia en el niño. Muchas veces también la llegada de un nuevo hermanito es algo, uno de los asuntos que puede generar estrés en los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el bruxismo? Que el rechinamiento es tan fuerte que puede haber tal desgaste y se pueden hasta llegar a perder las piezas, ¿no? Porque se comen toda la estructura dentaria. Entonces, son niños también que les molestan las articulaciones, pierden los dientes prematuramente. Entonces, por todo este conjunto de asuntos, o sea, es importante acudir al especialista, acudir a la consulta, aprender, saber cuáles son los cuidados. Yo, de hecho, hago clínica del bebé para que las madres que van... Estén preparadas. Claro, estén preparadas y sepan de estos cuidados cuáles son los hábitos, cuáles son los alimentos, saber que ahora los alimentos son muy procesados, muy blandos. Entonces, el niño lo único que hace es meterse las cosas a la boca y tragar. Y no hay ningún estímulo a los huesos, a la masticación, a nada. Entonces, son... O sea, huesos todos pequeños y después vienen unos dientes gigantes por atrás. Entonces, no tienen espacio para acomodarse adecuadamente. Últimamente creo que es bastante común, ¿no? Que el apiñamiento, la falta de espacio es algo bastante común que no había antes. Entonces, después, claro, los papás acuden a la consulta desesperados porque ven que un diente está encima del otro y que todo está saliendo medio a la locura porque son cosas, como te digo, si es que damos énfasis a la prevención y aprender un poco de los cuidados y de todo, podemos llegar a resolver muchas cosas que... Consumir un poquito de alimentos un poquito más duritos, granos, frutas, manzanos, un poco duras. Chochitos, palitos de zanahoria también es muy muy duración con un poco de aceite de oliva, o sea, son gustos adquiridos, ¿no? O sea, si es que desde pequeños tú al niño le instauras ciertos hábitos ya después de él los niños solo aprenden. Así como les aprendes a comer dulces y dulces y dulces de pequeño, o sea, en vez de pensar que la felicidad del niño está en darle un dulce, está más bien en enseñarle a repartir adecuadamente sus comidas, en enseñarle libros de pintura o cualquier cosa, o sea, no necesariamente está en darles dulces o caramelos que además les vuelve hiperactivos a más no poder. azúcar. O sea, en la noche uno ya quiere irse a dormir y el guagua está ahí colgado en las lámparas y todo porque vive con azúcar, ¿no? Claro, eso es una verdad también. Mucho cuidado con esto de los alimentos y de aquí otro tema, ¿cuál es otro tema que nos vas a ayudar la tarde de hoy? Bueno, básicamente yo estaba aquí sobre todo para el tema de la prevención, ¿no? O sea, decirles a los padres que no esperen a ver, o sea, manchas negras en los dientes o dolor o que el niño tiene problemas para subir de peso para llevarlo al médico, ¿no? Que sea algo más bien una costumbre adquirida así como uno va a un chequeo donde el médico llevarlo a su chequeo cada seis meses, la cuestión es tener niños libres de caries, ¿no? Que vengan al odontólogo felices, cambiar ese esquema de que, o sea, el odontólogo es el malo el que les hace dormir. el odontólogo. No, o sea, ahí estamos en otra época. Sí, eso hay que cambiar, esa mente hay que cambiar. En la época en que es una ayuda, el odontólogo es algo bonito, o sea, llega el niño a la consulta, recibe su limpieza, su florización, se va con su premio y es una experiencia bonita, ¿me entienden? Él llega y se sientan solos en el sillón, ni siquiera necesitan que la madre ni nada les acompañe porque ya se dan cuenta que es algo normal. Sí, es muy importante educar desde a los papás, ¿no? Decirle, mire, si es que no le tengan al odontólogo como el malo ni si te portan mal te lleva al odontólogo porque desde ahí empiezan los traumas del niño o que se porte mal o que no quiere atenderse y eso a quien perjudica no es al odontólogo o al especialista, sino perjudica a sus hijos, al niño, que perjudica este tipo de comportamiento. Claro, lamentablemente nosotros tenemos que un poco vivir con las experiencias que han tenido los padres en el pasado, ¿no? O sea, han sido básicamente experiencias traumáticas con el odontólogo muchas veces no han tenido una buena experiencia y piensan que va a ser lo mismo con sus hijos, ¿no? Pero ahora, como te digo, es más prevención y ya es otro asunto, o sea, es ir al odontólogo a chequeos, a limpiezas, o sea, evitar ir al odontólogo para abrir, anestesiar, limpiar, porque... Porque empezar por eso, empezar desde ahí es muy complicado. Cuando el niño ya tiene, o sea, todos los dientes con huequitos, con caries, con dolor, y entonces, claro, viene el niño, viene el niño, hay que anestesiar, hay que... Es todo un manejo totalmente diferente, entonces, es un niño que ya de entrada viene al odontólogo a la primera consulta, a poner anestesia, a abrir, entonces, es... Claro, más traumante, es un poco más complicado el manejo de ese tipo de pacientes. totalmente diferente a que venga un niño a chequeo, o sea, limpieza, flúor, se demora 20 minutos... Hasta el punto de vista económico, ¿no es cierto? Para los papás va a salir mucho más barato que venga el niño y se hace un control cada seis meses. Venir a pagar limpiezas y flúor antes de estar pagando tratamientos costosos de endodoncia, restauraciones... A veces hasta placas para mantener el espacio de los dientes, tratamientos más complicados si es que no se hacen a tiempo. Entonces, tú recomiendas ir al odontólogo, que los papás lleven al odontólogo cada dos meses, cada seis meses. Cada seis meses, claro. ¿Y desde qué edad es aconsejable que vayan los niños a la odontóloga? Como te digo, yo clínica de bebé, ¿no? Pero ya desde el año, desde que ya comienzan a tener dientecitos, es bueno que vengan y que aprendan un poquito los cuidados que hay que tener. Ya desde que el niño tiene dientes, hay que cepillarle los dientes con cepillo, nada de esas gomitas, ni de gasita, ni nada, sino que poco a poco, hasta que el niño coja el cepillo y haga lo que sea, pero que adquiera de la destreza, ¿no? Entonces, los padres siempre tienen que revisar igual el cepillado del niño y el uso del hilo dental también es fundamental porque piensan que igual son dientes de leche, son chiquitos o lo que sea, no tienen que utilizar el hilo dental y no, o sea, de hecho, las caries entre los dientes de leche son las que más se dan, sobre todo entre los molares que muchas veces están pegados, no tienen ese espacio, ¿no? Entonces, y esas son las caries que más rápido avanzan y las que más daño causan. Efectivamente. Entonces, enseñarles un poquito a usar el hilo dental antes del cepillado y... Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy, espero que hayan quedado algunas dudas resueltas, igualmente contaremos con la presencia de la doctora Diana en algunas otras ocasiones para que nos cuente un poco más de temas específicos de la ontopediatría. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por la invitación y espero que, bueno, que les haya servido y para cualquier duda o lo que sea, no duden en contactarse conmigo, ¿no? Gracias por la invitación y una buena tarde. De nada. Hasta luego, varios televidentes, nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental con el doctor Alejandro Castillo. Hasta la próxima.